¡Solora Santavera! María Fernanda ¡Y mi grupo Zaya! Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Sasha, para ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, enamorada estoy de ti Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Oh, 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 oh Ahí te amo, yo no sé por qué te amo Vamos, 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 vamos